Yo sé que tú eres alguien fenomenal Se aplaude porque tiene una habilidad mental A veces eres campeón y eres colosal Pero te dije ya sal y vuélvete internacional Hace rato me dicen vuélvete internacional Yo sigo esperando que tú llegues a la final Pero normal que lo adentro es natural Y si tú no lo aprovechas la verdad ya me da igual Si te da igual, te da igual Es nuevo que este caracol me eche sal Está bien hermano, ese es el camino Me dices la final, o sea sabemos tu destino Sabemos tu destino pero yo ni que me frustro ¿Sabes por qué? Porque yo no me escondo en el arbusto Yo solamente te asusto Tengo que echarle sal para que así su flow tenga gusto Ah, el tengo a gusto equiparado Si como cocinero echas gusto si hasta recontra salado Y habla tanto del susto mi hermano Si vivo en oscuridad Yo ya estoy acostumbrado Estás acostumbrado al dolor Solamente porque en la vida te ha ido de lo peor Porque sigues esperando pero no eres el mejor Porque eres más salado que calzón de pescador Soy un pescador con gran amor Traigo el pescado, es Olalla Para que sin paz tenga locación Y si me caigo me levanto sentido en superación Última No hay superación si ya quieres tirar la toalla Que chucha me está hablando Que tú eres José Olalla Yo soy José Camarena He cazado dos tiburones y los matarrayas Tiempo A la cuenta de Tres, dos, uno Réplica Hey, hey Sube tu mano A la de joya que ya perdiste Tres, dos, uno No hay problema Otra vez mato a Tupac Porque para buscar tu talento yo necesito una lupa Usa una lupa Nunca la consigas Una lupa repercuta Porque quemo a esta hormiga Puede ser que quemes a esta hormiga A veces hay que quemarse abajo Para subir directo hacia arriba Es verdad hermano Y voy a pisar grande Pero no me hables de fuego No lo aumentas Porque yo soy yo el Ghost Rider Que dijiste que eres el motociclista Entonces pues remaneja Esto es para artistas Está bien Él tiene una carrera Yo tengo una moto Así que tú en cuidado Sube la cochera Voy a subir a la cochera ¿Para qué meter mi carro? Los reales lo dejamos afuera Está bien Sí Que lo deje afuera Y luego amanece Pues muerto como una balacera He muerto como una balacera Si tú nunca has matado Solamente has robado cartera Como la hiciste la cartera Este neta Si hablamos pues del carro A ti te llaman pues maleta No importa si me llaman maleta Yo no necesito un carro Ando happy manejando bicicleta Happy, happy, happy Y siempre va al tono Eres un carro automático Porque te prende solo Obvio que me prendo solo Prefiero prenderme yo mismo Aunque me la prendan Estos bongolos Yo con conocimiento Los hago aprender Y tú con tu fundamento hierba Lo haces prender Yo hierba no les prendo Ellos son los que me buscan Y porque siempre los sorprendo Última No es porque sorprendo Es porque les prestas dinero Y las hierbas Y le dices Yo los comprendo Tiempo Tres, dos, uno Pasa Camarena Un aplauso para tú